Bien, y continuamos informando en Pro Mediodía. Ya tengo a mi invitado aquí en piso, estoy hablando del señor Víctor Ito, miembro del Consejo de Cooperativa Iguazú Agrícola Limitada. Vamos a estar hablando con él acerca de los desafíos en el rubro de la ganadería para el socio productor, así también del frigorífico de la Cooperativa Iguazú. Don Víctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Soy miembro del Consejo de la Cooperativa Iguazú, que está ubicado ahí en kilómetro cincuenta y tres, en Alto Parana. Contamos con ochenta y cinco socios de la cooperativa. Excelente, bueno. Muchos socios que sin duda aportan muchísimo para esta zona del país. Bueno, estamos en una zona netamente agrícola y estamos con pocos socios, cantidad de socios en la cooperativa. Bueno, y todo el trabajo que se va desarrollando, tanto la parte agrícola y esa transición importante entre lo agrícola para pasar al rubro ganadero también. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue bastante difícil. Primeramente, meterle la idea del rubro ganadero a lo agrícola y hasta que nos acepten nuestros directores para invertir en ese rubro, la industria de cárnico, fue un poco bastante difícil para introducir y para convencernos. O sea, la construcción del frigorífico o la inauguración se dio en el 2015, tengo entendido, ¿no? No, en el 2015 comenzamos la obra de construcción y este año pasado, el 10 de diciembre, hemos inaugurado la planta. Ah, perfecto. Entonces, en el 2017, ¿verdad? En el 2017 comenzamos, en abril de 2017. Bueno, es una cooperativa, entonces un frigorífico nuevo, ¿verdad? Y bueno, para contar un poquito acerca de la faena diaria, de cómo trabajan las personas ahí adentro, también la cantidad de personas que trabajan. Bueno, contamos ahora aproximadamente 14 funcionarios en la planta, faenando 25 faenas por día. Y año pasado hemos faenado 2.800 faenas en un promedio de 230 y pico por mes. Excelente, es mucho. Gracias. ¿Y en cuanto a la calidad? Bueno, tenemos muy buena aceptación porque los animales de la zona se hacen terminación en granos, que todo el mundo busca hacer terminación en granos, entonces tenemos muy buena calidad y muy buena aceptación de la calidad de la carne. Ahora, ¿cómo se distribuye? Bueno, tenemos equipos personales y camiones frigoríficos que distribuimos en las zonas vecinales, como Juan León Mayor Quín, Oleari, Santa Rita, Minga Guazú y también nuestra colonia Iguazú. ¿Y la gente de la zona nota ese crecimiento, digamos, para la población de esa zona desde que comenzó el frigorífico? Sí, claro que es un nuevo rubro, nuevo trabajo, le damos muchas manos de obra a los directas e indirectamente también a los pobladores de la zona y también transparentamos mucho el tema del negocio ganadero y cárnico de la zona también. Y sí, igual me imagino el rubro agrícola, ¿no? Sí, bueno, lo que hacemos, lo que procuramos es convertir los granos, el grano producido por los socios a carne, ¿verdad? Bueno, ¿tienen plantaciones de...? Soja, maíz, trigo, canola, sorgo y varios cultivos. ¿Cuántas hectáreas de plantaciones tienen actualmente? Las cooperativas manejan aproximadamente 15.500 hectáreas de cultivos. ¿Y cómo va yendo lo de la soja? Y este año tenemos problemas de rendimiento en este momento porque el clima no fue tan favorable, tuvimos exceso de lluvia cuando no necesitaba y en el momento de descargar el grano faltó la lluvia. ¿Está difícil la cosecha entonces? La cosecha que está haciendo ahora está muy baja. ¿Y cómo paliar esta situación? Bueno, nosotros proponemos hacer un sistema de cultivos de pastura entre invierno y otoño-invierno y engordar animales en vez de cultivos de invierno que no es tan rentable. Ahora, para seguir hablando del rubro ganadero, ¿la tecnología que se aplica? ¿Qué sistemas usan? Bueno, en la zona podemos comentar dos tecnologías que nosotros aplicamos en la zona. Uno es sistema de rotaciones de agricultura y ganadería. O sea, cada dos años o tres años se hacen unas rotaciones de soja y pastura. El otro sistema que nosotros implementamos es la que se dice boizafriña o engorde de animales entre zafra o después de la cosecha, plantar pastos, largar los animales y hacerlos engorde durante el periodo otoño e invierno. Y terminar un confinamiento allá en octubre, noviembre, diciembre. O sea, ¿son sistemas que se implementan aquí en nuestro país o son sistemas nuevos? Bueno, el término de boizafriña vino de Brasil, ¿verdad? Pero ese es solamente un término y podemos implementar muy bien en nuestra zona, acá en Paraguay. Excelente. Bien, ¿los desafíos que se vienen para este 2019 que recién comienza? Bueno, tenemos la parte de producción, la industria, queremos seguir aumentando. Uno, tenemos que aumentar más capacidad de cámara, otro, tenemos que aumentar la capacidad de camiones transganados y también necesitamos modificar un pequeño planta de tratamiento de fruentes también. Por otro lado, tenemos una propuesta entre todos los socios de hacer un engorde a grande escala, unificado en un solo lugar, que nosotros decimos en un sistema de condominio, donde el productor y la cooperativa se aportan con sus capitales y hacen en un solo lugar o unificado, en un engorde, confinamiento, en un solo lugar. Perfecto. Ahora, al hablar de ampliaciones que se vienen para este 2019, estamos hablando de inversión. ¿Cómo están los créditos en ese sentido? Bueno, yo creo que no va a ser nada fácil. Si la soja no sale bien, el circulante de plata, yo creo que van a estar un poquito menos fluido. Pero nosotros, la cooperativa, apostamos para seguir creciendo. Bueno, ya se reunieron, me imagino, con los directivos para hablar de esta situación, inclusive me imagino también con gente de la UGP para hablar de esta situación que se viene un poco difícil con relación a la cosecha de la soja. Así es. Entonces, apostamos un poquito más a la ganadería también para buscar diversificar el rubro y también dar valor agregado a todo lo que producimos acá en Paraguay. Estamos hablando de una cantidad de productores. ¿De cuánto en la zona? Bueno, nosotros en la cooperativa tenemos 15 socios ganaderos. Somos muy pequeños todavía, pero manejamos algo así como... La faena fue 2.800 animales del año 2008. Ajá. ¿Y qué dice la gente con relación a eso? Bueno, todavía no están tan animados, pero sí, de ojo lo están viendo y nosotros, cuando no tenemos animales terminados de los socios, tenemos que salir a buscar de la zona. Entonces, los productores de la zona, de Alto Paraná y Caguazo también, se vienen beneficiados, tienen dónde vender sus productos, animales. Excelente. Bueno, para resaltar entonces sobre todo la implementación de las tecnologías en esa zona de nuestro país y así también el trabajo en conjunto con los productores, tanto ganaderos como agrícolas, ¿no? Así mismo, estamos. Bueno, y eso se viene también, entonces, más desafíos para este año. Sí, tenemos muchos desafíos en adelante, a ver si conjuntamente, si unimos la fuerza entre los socios, los directivos, si podemos concretar todos esos desafíos también. Bueno, y para hablar un poquito acerca justamente de los riesgos en la producción. Bueno, tenemos la parte agrícola que es altamente, o sea, con mucho riesgo. Uno de esos es el clima, por otro lado es la inestabilidad de mercados internacionales. Tenemos riesgos como plagas y enfermedades que aparecen, que son, muchas veces son enfermedades nuevas, plagas que no se conocen. Entonces, todos son un riesgo. Así es, ¿y cómo se va controlando eso? Bueno, esa es la dedicación de día, día de los productores. Muchas veces trabajan día, de noche, no hay feriado, no hay descanso. Para ellos, para que puedan cosechar todos los productos que están dedicando. Bueno, perfecto. Yo le agradezco muchísimo por estar acá, por comentarnos cómo se está manejando todo, tanto en el frigorífico, en la parte ganadera y agrícola también, en Iguazú. Y bueno, sin duda que lo vuelvo a esperar para que me vaya contando cómo va transcurriendo este 2019. Muchas gracias.